El secreto cuadra en la esquina Un replamentado dice no te fíes de las apariencias Eso le pasó a los que nunca quisieron esa yegua Un rayo marcado lleva por un lado en una paleta Es una ala sana y allá por tu son le llaman la centella Tanticando un poco con Brian su dueño la historia comienza Bala de los cascos y llena de pelos eso me comenta Decidió comprar la casa y regalada aprovechó la oferta Nunca imaginaron que al paso del tiempo daría la sorpresa Por más de tres meses yo y David y Hernán no la trataron bien Con dedicación y mucho trabajo no caminaba bien Hoy en esta cuadra es la consentida No lo van a creer Hay en Zaguarita en el Tastelos nueces se dio a conocer Y el saludo para el compa Brian y al compa David Para la cuadra Dos amigos LD Todo el grupo cabelos viejones Todo lo que hay Debutó ganando que arrancó la puerta y le ganó a la mamá Cinco de una cuadra también se aferraron a que le ganaban Ganito al jinete le dice a su gente esta es mi consentida No hay por qué rajarse vamos pa' adelante y vengan los que sigan En otra ocasión le ganó con tarot el chamán triple siete Su última ganada fue contra un tapado No creía la gente En cincuenta yardas todos le apostaron pero al oponente Los de cuadra opción junto con su gente Perdieron un billete